hola chicos estamos aquí otra vez aquí estamos de nuevo este vídeo se va a tratar pues de un tour donde un tour aquí en la encenada ok les vamos a enseñar el mar, la piscina, los limpios, las palmeras y flores bueno ojalá que les guste y acuérdense suscríbanse suscríbanse y comenten, comenten, síganos en instagram y pronto en TISPOP ok empezamos bueno bueno usted no vale usted no, no, no bueno usted es la que me las introduce hemos llegado, estamos cansados, vamos a ir a comer, vamos a disfrutar a bañar porque a eso venimos ah sí, pues no venimos solo para andar viendo sí, como nos dicen a nosotros los titanes busquenlo ahí en instagram como lo buscan en instagram como lo buscan en instagram de atagas ah pues si mentira ni puedo pronunciarlo jajaja y pronto pronto espérese estoy haciendo manopla ya ni he terminado hablando pronto en tiktok ya voy a hacer corte de tiktok ya la vamos a manejar bueno ya, sí, manopla buena gente aquí estamos bueno buenos días estamos aquí de nuevo ya amanecimos aquí en escenada licor sport licor licor pero es que el mío es licor sport vamos ahorita les vamos a enseñar el tipo de comida que ofrecen aquí ¿verdad? empezamos pues el tipo de comida que ofrecen aquí en el lugar en el lugar un saludo en el lugar en el lugar en el lugar en el lugar y en el lugar es un saludo en el lugar que el día con un saludo pero qué pedo yo sé que usted quedó con ganas de probar la comida y yo estoy segura porque yo te olvido también bueno estamos pasando por los pasillos de del jardín de la ensenada y ya les vamos a ir enseñando poco a poco más cosas y la niña de agua de aquí va les cuento vamos a sacar más el celular pues para que digan para que digan que no necesitamos una cámara así es mentira para comprarnos una cámara porque hace falta una cámara cámara de buena calidad de profesionales bueno vamos a enseñar la casa esa es la señora de la que viene a hacer aquí y ella es la que lava los servicios bueno aquí estamos la cocina perdón el desorden es que tenemos es el miel es miel no van a pensar si no me van a pensar que es bebidas alcohólicas si nosotros no bebemos nosotros somos bebidas si aquí está donde se lavan los gastos si aquí está donde uno cocina chancho si si bueno aquí no se que es vamos a investigar vamos a investigar vamos a ver que oscuro está aquí si haciendo la luz así había luz ah mire señora para la parte de agua no para lavar los cales ah si mire usted es para atender los calzones ahí ve si si para que sequen si uy se les sale mucho aquí que espere espere ahí el comedor si que se gastó no 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 ah mira ah cuarto de ah de chancha mira teneme 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 esta papada siempre esta mierda este papada siempre y donde te cagaron rapidito rapidito amigo tipo no buen servicio buen servicio y mira vea hay dulce y todo va a ser grado oh oh es así de no fregué bueno bueno cuarto de chacha vamos a ver que más hay aquí ah mira hay lavadora y secadora aquí ah fijate vos ahí está el calentador ve ah bueno bueno ah y aquí es cuando cuando pide algo des de la así me pone que desea Y yo, un fresco, y vos trae hamburguesa, por favor. Espérate, hay que ser la puerta. Ese es mi cuarto. No, no, miren, miren, miren. Mi cuarto, no ha arreglado la cama. Tiene una terraza, terracita. ¿Quién es esa bella? Está ahí, miren. Está medio trabada la terraza, ¿no crees? Hey, don Raúl, ¿se despertó? Ven, ahí está, Raúl. Ven a disfrutaros. Un saludo, ahí hay. Un saludo. Hola. Bueno, llegándose comparándose ahí. Ah, sí, perdón, perdón. Perdón, sí. Este es el cuarto. Que yo ni siquiera dormimos. Si tiene aquí, si me espera aquí. Son bien ricas las tapas, eso hay que decir eso. Son muy ricas. Sí. El baño, el baño. El baño, el baño. El baño, se escucha. Muestra el baño ahí, pues. Bueno. Espere, no voy a buscar aquí porque hay nada menos calzones. Ah, sí, mejor no. Mejor no. Vamos a ver el otro cuarto. Vamos a ver el otro cuarto. El cuarto de Chepe y don César. Sí. Sí. Él tendió la, él tendió la ropa. Ve, perdón, la ropa. Como que la ropa. No, la ropa. No, la ropa. No, la ropa. Sí. Aquí estamos los. Tita. Esa mera chonga. Bueno. Este video. No, falta tu cuarto. Ah, falta mi cuarto. No, falta mi cuarto. Sí. Mi cuarto. Sí. Bueno. Ah, bueno. Sí. Aquí hicieron relajo. Aquí, compa. Sí. Qué relajo tienen aquí, compa. Sí, sí. Aquí hicieron relajo. Estoy viendo. Aquí. ¿Qué quisiera aquí? Ah, bueno. Sí. Y usted va a decir algo a la cámara. Usted, la mamá le saluda. Sí. Manda un saludo ahí a su mamá, a su papá, a su esposo, a sus hijos. Primeramente, yo les doy las gracias por estar ustedes aquí y que lo disfruten, que la pasen bien, que sea un año nuevo feliz y que a la vez de su familia, que Dios los bendiga y que los pongan bendiciones. Eso. Gracias. Bueno, amigos, vamos a ver qué hay de almuerzo aquí en Argentina. Claro que sí. Gracias. 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 Síganos en Instagram. Y suscríbanse, comenten cuál fue su parte favorita. Suscríbanse, denle like y ya. Gracias. No, otra vez diga. Diga lo mismo. Porque no. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El familia? ¿Cómo le pasa? Uy, pero fíjate que salí de abajo. No, vos no fregué. Ay, familia. Ay, estamos aquí de nuevo haciendo un contacto en vivo. Pero para nosotros, porque en vivo para ustedes no. Ustedes lo van a ver hasta aquí. Hasta como los primeros días de enero lo va a subir porque va a costar el video. Va a costar, sí. Va a estar bueno. Pero va a estar muy bueno. Sí. Va a haber baile. Va al mondongo. ¿Ah? ¿Mondongo? Sí, va a haber aguantate, tomate y toda mierda. Lo que ustedes quieran. Y va a haber cerveza para la gente que bebe. Estamos locos, locos. Sí. Bueno, vamos a la zona del mar ahora. Vamos. Sí. Arena. Vamos a grabar. Ahí está la Zoe. Aquí está la Zoe. María. En el año. Ajá. En la noche vamos a grabar. Celebración de Año Nuevo. Eh... Nada, muy lindo. Sí se recomienda visitar aquí. ¿Usted qué tiene que decir, mamá? Y su mascarilla, señora. Acá está. No. No freguen. No freguen. No freguen. Hola, familia. ¿Cómo estamos? Aquí seguimos. Estamos aquí de nuevo haciendo un contacto en vivo, pero en vivo solo es... Para los que estamos aquí. El de ustedes va a ser un pregrabado. Exacto. Bueno, estamos haciendo un contacto. Estamos ya en la playa. Estamos aquí en la playa. Ya ha rato que no hacemos un video en el que se muestre la playa. Mira, allá nos tienen la... Allá tenemos la lancha para en la noche. Sí, allá está la lancha. Nos está esperando. Porque ahí va a ser una fiesta de año. Año Nuevo. Año Nuevo. Fin de año. Sí. Pero aquí estamos cerca de un hotel. Vamos a ver cómo va a ser el asunto. De año viejo. Año Nuevo. Vamos a ver la pista. Vamos a ver pues. Vamos a ver pues. ¿Qué? Vamos a lo que es. Vamos a bailar ahí. Sí. Toca bailar ahí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo ahí. Mirale, pirotecnia. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo ahí va. Sí. Vean lo que están preparando para medias noches. esta papada va a estar bueno y es bueno compa tal vez no es el vermelazo después de medianoche del abrazo el brindis vamos para allá mentira alán ya no me movió de ahí hasta el día siguiente vamos para allá bien eso no no es exclusiva de calidad de calidad fina tenemos ahí al día las mesas para bailar Bueno, nos vemos más tarde Bueno, nos vemos más tarde, chao